Ahora sí, ahora sí. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos aquí en una nueva edición de este programa que vamos por llamar Expresiones Libres, siempre con nuestro amigo Tomás Gendelman, que es quien lo dirige, quien es el dueño de este espacio, en EIMTV. Y en esta oportunidad tengo el agrado de unirme a su programa para hablar de un tema que probablemente le preocupa y le atañe a todos los habitantes de lo que es la zona central de Chile. Pero antes de presentarles el tema más en profundidad, voy a presentarles a mis dos invitados esta tarde. Tenemos un invitado de lujo. Voy a pasar primero por Alfredo, que es el invitado de lujo de esta tarde y a quien ustedes, que nos están viendo y ven siempre este segmento, no conocen todavía o probablemente no conozcan. Alfredo Eisenberg es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, recibido en 1963, doctor en geofísica de la Universidad de California de Berkeley en 1972, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, autor de numerosos estudios sobre sismicidad en la zona central de Chile, gerente de la firma Geoexploración de Sociedad Anónima, estudios sobre temas de geofísica aplicada y sismología en Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Australia y Bolivia, entre otras cosas. La verdad, pergaminos no le faltan. Y al que tampoco le faltan pergaminos es a nuestro querido Tomás Gendelman, a quien también voy a darme el lujo de presentar ante ustedes porque seguramente no todos conocen su recorrido. Tomás Gendelman es recibido un año antes también de ingeniero civil de la Universidad de Chile en 1962, Master of Sciences de la Universidad de California de Berkeley también de 1965, Doctor Noris Causa de la Universidad de la Serena en 2008, Profesor titular de la Universidad de Chile entre 1967 y 2011, Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile entre el 2012 y el 2013, Premio Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile en 2015 y Medalla de Oro año 2009 del Instituto de Ingenieros de Chile en octubre del año 2009. Le doy la bienvenida a todos ustedes, con nuestros dos invitados, el anfitrión de siempre Tomás y el invitado de lujo Alfredo Eisenberg. Así que muy buenas tardes, ¿cómo están Tomás y Alfredo? Deben encender sus micrófonos. Muchas gracias por la introducción, David, como siempre muy prolija. Alfredo es un viejo amigo desde la infancia, con quien hemos tenido ocasión de convivir socialmente, por supuesto, con sus familias y la nuestra, pero al mismo tiempo hemos tenido muchas participaciones conjuntas en proyectos de envergadura en el país, e incluso uno de ellos fuera del país. Es así como nos tocó hacer los estudios que definieron la zona en la cual se emplazaría el gran telescopio ubicado en la zona de Ventarrones, cerca de Antofagasta, hacia la cordillera, los muelles de Camisea en Perú y de Edelnor en Mejillones, cerca de Antofagasta, un poco más al norte, una serie de estudios especiales en edificios de gran envergadura. Como digo, ha sido una trayectoria en la cual hemos compartido muchas veces, tanto en lo familiar, social y profesional. Antes que él nos hable del tema que nos convoca, una breve presentación de por qué estamos hablando de esto y cómo se inserta el problema de los terremotos dentro del conjunto de fenómenos que llamamos eventos naturales. Es usual encontrar que se denominan desastres naturales y yo combato esa idea. Porque el desastre es el resultado del fenómeno natural interferido por el ser humano. Si el ser humano no se colocara en los sitios donde se producen estos eventos, no tendríamos desastre. Los partos tienen que producirse. Esto es una dama encinta, como decía hace un instante. Y hay que dejarla que haga su curso natural. Pero esto es un problema cultural. Para poder convivir con un terremoto, hay que saber de qué se trata. Muchas veces he dicho que si la gente que vive en Miami no tiene idea de los huracanes, tendría efectos devastadores sobre su existencia y sobre sus bienes. Por lo tanto, la cultura, desde el punto de vista antropológico, consiste en saber vivir conforme a las demandas de los tiempos. Un terremoto tiene dos componentes fundamentales desde el punto de vista del estudio que hagamos de él y de la forma en que podemos convivir con él. El primero se denomina riesgo, que es una característica propia del sitio donde vamos a colocar nuestra obra. Y el segundo se llama vulnerabilidad, que es el diseño de esa obra para que tenga menos impacto el sismo sobre ella. Estos dos fenómenos, riesgo y vulnerabilidad, en conjunto constituyen lo que se llama peligro. Cuando hablamos de peligro, significa que tiene un cierto nivel potencial de daño en función del sitio que es el riesgo y en función de la vulnerabilidad que tenga nuestro proyecto. El riesgo lo miden los sismólogos. La vulnerabilidad la definen los arquitectos en el proyecto, los ingenieros que lo calculan, los mecánicos de suelo que establecen las condiciones del terreno y la calidad de la obra construida. Si la obra construida no cuenta con los respectivos o correspondientes, más bien, niveles de protección a través de las hitos que todos ustedes conocen, que son las inspecciones técnicas en obra, puede terminar en un desastre, no porque el cálculo sea malo, no porque el proyecto arquitectónico no sea adecuado, sino porque el más menor de los factores puede ser suficiente para que el evento provoque el desastre del que estamos hablando. Alfredo, como ustedes saben, es ingeniero eléctrico, tal como lo señaló. En realidad, debo corregir, el término no es ingeniero eléctrico, sino ingeniero electricista. Muchos ingenieros electricistas reclaman por esta errónea nomenclatura al título. Pero una vez que se tituló y que trabajó un par de años en Chile en eso, partió a Estados Unidos y en Berkeley obtuvo el doctorado en geofísica con la especialidad sismología. Y yo voy a silenciar mis palabras largamente durante esta entrevista porque quiero que él nos explique el fenómeno. Pero previo a ello, preguntarle cómo un ingeniero eléctrico se transforma en sismólogo. ¿Cuándo descubrió esa beta en su vida? Alfredo, toda la palabra es tuya. Gracias, muchas gracias. Bueno, en realidad, poco como todas las cosas en la vida, esto es una casualidad. Yo era alumno en la Escuela de Ingeniería y por ahí en tercer año se abrió una ayudantía en el Departamento de Geofísica que necesitaban gente que supiera matemáticas y supiera electricidad y cosas así para ayudar a mantener las estaciones sismológicas que habían, que eran más precarias que las de ahora, por supuesto, y además ayudar en reparar los equipos, en fin. Eran ayudantes, pero que no eran ayudantes de clases, sino más bien ayudantes de investigación. Era una beca, era una ayudantía bastante bien pagada, pero exigía bastante trabajo y tenía una pequeña oficina en la misma escuela. Entonces, mi labor fundamental en ese tiempo era mantener los equipos. Por ejemplo, los relojes son muy importantes en sismología. Todos los equipos de todo el mundo, o sea, no solamente de Chile, sino de todas partes del mundo, tienen que tener una hora igual, una hora fija. Y esa hora es la hora universal que se usa, que es la hora de Greenwich. Entonces, los relojes que tienen los equipos aquí en Chile y los sismogramas que salen, tienen que estar calibrados a esa hora y se echaban a perder. No eran tan fáciles como ahora. Hoy en día ese problema está prácticamente resuelto por los satélites. No hay ningún problema, pero en ese tiempo era uno de los problemas difíciles. El otro problema era que los registros se hacían en papel fotográfico sensible, entonces había que mantener los equipos, desarrollar, revelar en realidad el papel fotográfico y cosas así. Y ahí me fui involucrando en esto porque aprendí, por supuesto, a leer los sismogramas, aprendí además la ciencia leyendo más que todo las revistas que llegaban y todo lo que había. Y aprendí geofísica por mi cuenta, más que todo. Y cuando salí de la escuela, cuando terminé la carrera de ingeniería, me ofrecieron quedarme en el departamento de geofísica, haciendo prácticamente lo mismo que hacía, pero era en jornada completa. Y al cabo de un par de años que había salido, me ofrecieron una beca. En ese tiempo había un convenio entre la Universidad de Chile y la Universidad de California. y me ofrecieron una beca y me fui a estudiar geofísica en simbología. No sabía que iba a sacar un doctorado. Al principio creí que iba a sacar un máster solamente, pero después seguí adelante. Así que ahí viene la historia de lo que me pasó. Es cierto, en la vida son sumas de casualidades que nos conducen a lo que llegamos a hacer, por lo menos hasta ahora. Ahora, entrando derecho ya en el tema de la falla, voy a decirle falla a Ramón nomás, perdonando a los que quieran que la llames de San Ramón. Pero me gustaría que nos dijeras cómo se inserta esta falla en el cuadro de sismicidad del Chile central. ¿Cómo se ubica? ¿Dónde está localizada? ¿Qué extensión tiene? ¿Qué peligros involucra? Etcétera, etcétera. Bueno, para mí es más fácil mostrar las cosas en figuras. Y creo que tú tienes la figura número uno que nos podrías mostrar. ¿Tú la vas a bajar? ¿David? ¿David? Ahí está. Ahí está. Bueno, en este momento, lo que ustedes ven aquí es el borde del Chile central. Se ven en negro los límites del mar, ¿no es verdad? El borde marino, se ve la fosa marina que está más afuera del borde marino. Y todos los puntitos amarillos, rosados, azules y lilas corresponden a los sismos registrados, no toda la vida, de un par de años. Y lo interesante es que los colores corresponden a distintas profundidades, y se ve que a medida que nos movemos hacia el este, aumenta la profundidad. Y si hacemos un corte, vemos que aparece en la parte de abajo, en la figura, en la parte de abajo de la figura, se ve que todos los sismos en Chile siguen una línea que baja, que se profundiza hacia el este, y en la zona central esta profundización es más o menos 28 grados, más al sur es menor y más al norte es mayor, pero se fijan que hay un numeroso sismo, estos puntitos negros que se ven en esta figura, y esos corresponden a la que llamamos la placa de Nazca. Entonces todos los sismos en realidad están metidos en la placa de Nazca, y algunos no están en la placa de Nazca, y son los que aparecen donde dice Santiago hacia el este. No sé si usted lo ve o David lo puede mostrar, ahí está. O sea, los sismos que están asociados a lo que llaman aquí la falla de Ramón, son una cantidad mínima de todos los sismos que hay aquí en la zona. Casi, y, o sea, esos son los sismos que también aparecen en la cordillera de los Andes, al este de Santiago. Y esos son los que aparecen ahí, y esos son los que generan los sismos cordilleranos. Si quieres vamos a la figura siguiente, para tener un poco más. Ahí tienen una figura más en tres dimensiones, se ve la cordillera que se levanta fuertemente, y ahí aparece San Ramón, en realidad, que es una línea roja, que es una falla que corre más o menos entre el río Mapocho y el río Maipo. Estos dos ríos fundamentales en la zona central de Chile. De hecho, hay un canal que los comunica. Y esto se conocía desde hace muchos años. Han habido varios estudios. Mi hijo sale ahí, que es un chileno que vive en Francia. Y, bueno, está claro que esta falla está justo a donde se acaba la ciudad de Santiago. Entonces, la gente que empezó a interesarse a saber si en realidad es una falla activa o no activa. Porque en el mundo hay muchas fallas. Por ejemplo, en el norte de Chile hay una gigantesca falla que es la falla de Atacama. Y se ha discutido mucho si es activa o no, pero yo creo que no. ¿Es esta, Alfredo? ¿Esta que marco acá? ¿Perdón? ¿Es esta que estoy marcando aquí? Es más allá. No, es una falla que tiene mil kilómetros o más. O sea, es una tremenda estructura. No vamos a hablar de eso. Después, por ejemplo, en otras partes del mundo, en California, hasta la falla de San Andrés, la verdad que es bien conocida que ha generado los grandes terremotos de California, que esa sí que es activa. En Europa está, más bien en Asia, en realidad está la falla de Anatolia, que parte de Turquía y se va hacia el este, y es la causante de los grandes sismos que hay en Turquía y hasta Irán llega. O sea, es una falla muy grande también. En fin. Pero en Chile nunca habíamos tenido mucha relación entre las numerosas fallas que existen y los sismos. Pero esta, como está tan cerca a Santiago, fue suficiente para causar preocupación por dos cosas. Primero, ver si hay temblores en la falla y lo segundo, ver si tiene alguna expresión de temblores antiguos. Y eso se ve en la figura que viene ahora. Ahí está. Bueno, una manera de ver aquellas fallas que son semisuperficiales es hacer una zanja, tomar un bulldozer o una retroexcavadora grande, hacer una zanja, ustedes ven que varios metros de profundidad y los geólogos ven ahí sacan fotos y miran con cuidado y a veces son capaces de discernir si dentro de lo que se ve hay algún movimiento. Y eso fue lo que hizo un geólogo en Chile. Yo fui a visitarla, me llamó una vez que fuera a verla. Cualquiera de nosotros no lo ve tan fácil. Yo me tuvo que mostrar hartas veces y bueno, al final le creo. Pero otra gente lo miró, en fin, y si quieren vemos una foto, un esquema de lo que se ve en la pared de esta falla. O sea, la pared mirando desde acá a la pared izquierda. Ahí está. ¿Ya? Y ellos ven una falla ahí que es la falla San Ramón. como ven es una falla no es vertical, es más bien acostada, ¿Ya? Y la parte este sube y la parte oeste baja. ¿Ya? Es parecido a lo que está sucediendo en la placa de Nazca que se mete bajo Chile. Pero esto es más bien el efecto de la compresión que hay en la corvillera. O sea, la corvillera está fuertemente compresionada, digamos, y genera este tipo de fallamientos y montones de temblores menores que hay en la corvillera y en partes parecidas. Esta, por ejemplo, estas mismas fuerzas son las que provocaron el año cincuenta y ocho un sismo bastante conocido que fue el sismo de las melosas que coincidió justamente con una elección presidencial con la que tenemos en una semanita más, en unos días más en realidad. A ver si bueno, a ver, veamos un poco más, veamos la próxima figura. ya, entonces, en base a eso se hizo un modelo de lo que podría ser esta falla. Lleva una falla, como le digo, que está entre los ríos Maipo y Mapocho, se asumió que tendría un ángulo de treinta y cuatro grados y tiene un largo de veinte kilómetros por cincuenta, eso es bastante especulativo, en realidad lo único que se sabe es lo que se veía en ese monito, en esa foto que les mostré de la zanja que se hizo. No se ha hecho más, eso es todo lo que se hizo. Pero a raíz de eso se han instalado instrumentos para ver si hay temblores en la misma falla, se han estudiado con mucho más detalle los temblores que han habido ahí y eso se ve en la próxima figura antes de que devuelvan la palabra. Bueno, si ustedes se fijan al centro de esta figura, perdón, en la parte izquierda de la figura que sería, esta figura va de este a oeste, perdón, de oeste a este, más arriba, más arriba, David, ahí donde dice SRF es San Ramón Fault y hacia abajo entonces se ve la falla y se ven una serie de sismos que están de la falla hacia el este, o sea, en realidad no hay muchos sismos en la falla misma. De hecho, hay mucho más sismo bajo la cordillera un poco más al este y esos son los que han tratado de estudiar con detalle y han tratado de ver si coinciden con la falla. No sé si alguien quiere tomar, si Tomás quiere tomar la palabra ahora o quieren seguir mirando lo mismo que estaba mostrando. Como tú vayas indicando Alfredo, yo creo que está bien orientado porque se trata de una charla desde luego con conceptos técnicos precisos pero más bien divulgativa pensando en el promedio de los de los telespectadores por así llamarlo. Creo que sería interesante junto con lo que estás mostrando señalar algunas evidencias y algunos aspectos que puedan considerarse como que disminuyen el peligro. Sí, sí, no sé si se iba a hablar ahora. Bueno, entonces... Perdón, yo antes perdón que interrumpa Alfredo porque de lo que yo estoy escuchando y solamente para que me corrija si estoy equivocado entiendo que en realidad todavía desde el punto de vista científico hay alguna duda respecto del peligro real que pueda llegar a tener la falla de San Ramón. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, bueno, entonces la evidencia que hay hasta ahora es esta zanja que se hizo, esta falla que sí existe, las fallas que se ven en superficie, esta falla ha provocado varias cosas, ciertas quebradas se desvían, o sea, por ejemplo en esa zona donde se hizo la zanja hay un un escarpe, la zanja está en un lugar y ahí hay un escarpe de como ocho o diez metros y arriba del escarpe está construida una universidad, o sea, hay construcciones y debajo del escarpe está esta zona, o sea, hay hay evidencia de que ahí hay algo, que hay una falla, lo importante es ver si esa falla es activa o no, porque hay muchas fallas que que uno las ve, que en Chile en muchas partes, sin embargo, hay que hay que demostrar que esa falla es activa, bueno, qué cosas se han visto, la gente que estudió esto, voy a decir lo que ellos dicen y lo que se ha dicho o lo que se ha escrito en diversas publicaciones, se han hecho muchas publicaciones en base a esa pequeña zanja que se hizo, ellos dicen que bueno que podría haber un sismo de este tipo, ellos creen que en los últimos diecisiete mil años, estoy hablando de miles de años, han habido dos sismos, y que el el sismo rompió más o menos cuatro a cinco metros, por lo tanto, por la experiencia que tenemos del tipo de falla, el cuánto se rompió la falla, el largo, el ancho, esto podría generar un sismo de magnitud siete a siete y medio, ahora, qué qué hace que uno dude a veces de esto, primero, es activa o no, para que una falla sea activa, tiene que tener sismo, además hay una ley que se llama la ley de Gutenberg, Richter, Richter es el mismo de la magnitud, que por lo demás lo conocí, no es que yo sea tan tan viejo, pero él era viejo cuando yo lo conocí, y bueno, además que soy mayor también, Richter, tenían una teoría que se ha cumplido casi siempre, en que la cantidad de sismos que hay aumentan en diez veces, o sea, la cantidad de sismos son a medida que la magnitud baja en un punto, si como dice la gente que tiene esta teoría, han habido un sismo supongo de diecisiete mil años, ocho mil años atrás, de magnitud siete y media, entonces, ochocientos años atrás, deberían haber habido diez sismos de magnitud seis y media, y ochenta años atrás, hasta ahora, o sea, deberían haber vivido cien sismos de magnitud cinco, y así sucesivamente, cinco y medio, y así sucesivamente, y no hay tanto, entonces, no se cumple la ley de Gutenberg-Richter, ahora, la tierra no es una cosa homogénea, y que siempre se cumplen estas cosas, hay lugares en que la ley de Gutenberg-Richter no se cumple muy bien, por ejemplo, en el noroeste de Estados Unidos, en que la gente también tiene evidencia de grandes terremotos, y sin embargo, no hay terremotos intermedios, pero ese es un punto en que hace que baje la probabilidad que esta falla en realidad sea realmente activa, el otro punto es que los, incluso los pequeños sismos que hay no caen justo dentro de la falla, entonces, es otro punto en contra de la existencia de esta falla, otro aspecto que es importante en esto es que cuando al final uno calcula probabilidad de ocurrencia de estos sismos, tiene que considerar el tiempo que ha transcurrido, y bueno, o sea, si uno tiene sismos cada diez mil años, cosas así, no es algo que nos preocupa demasiado, la gente tiende a olvidar, aquí en Chile tenemos sismos cada cien años por cada zona, y la gente se olvida a los tres años, se olvida que hubo un sismo y empieza a construir de nuevo, o se van a vivir a zonas peligrosas, o sea, esos son los aspectos que hacen, tranquilizan, digamos, a la gente. Alfredo, perdón, Tomás, estás sin micrófono. Ahora sí, ya, sí, parece muy tranquilizador lo que has dicho, Alfredo, porque en general el problema de las noticias que si son buenas no son noticias, solo son noticias aquellas que son malas, en consecuencia es muy vendedor desde el punto de vista periodístico publicar que hay una inminencia, un terremoto de magnitud 7,5 en la zona cordillerana de la ciudad que atraviesa varias comunas. Sería interesante que tú nos dijeras cuáles son las evidencias a través de la identificación de las columnas que atraviesa esta falla. Bueno, también bueno, las evidencias fundamentales en realidad que esta falla es activa es lo que les dije antes que son aquellas quebradas que son recientes y que aparecen movidas. Eso es un aspecto geológico, yo en realidad lo entiendo cuando me lo explican y cuando lo veo lo importante es darle fecha porque si esa quebrada se movió hace 10.000 años no importa mucho pero si hace poco esa quebrada fue desplazada por la falla entonces sí que es importante y ahí hay controversia hay geólogos que dicen que son más recientes y hay otros que dicen que fue menos reciente yo no soy geólogo yo soy geofísico por si acaso pero por supuesto que ese es un aspecto importante de las evidencias que hay de las comunas que atraviesa la falla perdón las comunas que atraviesa la falla la falla en realidad atraviesa todas las comunas de Santiago Pirque después viene no sé si Pirque Alto bueno Pirque sí después viene la reina las condes y Vitacura y Vitacura claro exactamente y Vitacura casi se acaba la principal pasa por las condes y por la reina en la reina justamente este trabajo está más bien en las condes la gente dice que es la reina porque también está cerca del del centro nuclear de la reina el centro nuclear de la reina está si uno sube por Bilbao hacia arriba la calle Bilbao sigue hacia arriba al final entonces llega al centro nuclear de la reina que en realidad está en las condes pero y haber puesto un centro nuclear en un punto tan delicado como una falla como la que estás contando no es un poco irresponsable claro pero es que no se sabía si estas cosas son así o sea uno creería que 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 la gente lo piensa más pero no es así en California estoy saliendo yo viví mucho tiempo y Tomás también vivió San Onofre no en en California hay una falla famosa la falla San Andrés y hacia el este de la falla San Andrés esta otra falla que se llama la falla de Hayward que pasa por la ciudad de Hayward que hay una universidad la falla pasa por un pueblito que se llama Hayward o sea no un pueblo una comuna porque esto es todo un continuo esa falla superficial y se mueve y se ve o sea uno llega a la a la cuneta y ve que está quebrada porque la falla se está moviendo ahí las fallas son distintas estas son fallas hoy la falla hay una placa vertical que se mueve horizontalmente y los temblores no son muy profundos ninguno es mayor de 10 kilómetros y después da la vuelta a Manzana y llega al otro lado de la falla y también está rota la cuneta y atraviesa la calle y también está rota y sigue al lado o sea va pasando por las casas pasa por todas partes y ahí está se construyó se hizo todo pasa esa falla pasa incluso por el campus de la Universidad de California en Berkeley pasa por por el estadio hay un estadio ahí pareció nuestro estadio de fútbol pero es de fútbol americano y de béisbol y el eje del elipse del estadio está cortado por esta falla y ahí se observa entonces no somos los únicos que asomos un poco poco precavidos digamos porque en realidad en Chile no se sabía mucho de esa falla cuando se hizo el centro de la reina y otros lugares que están construidos ahí ahora una de las conclusiones de esto es que de todas maneras yo creo que ese centro podría moverse o sea si es que tiene un reactor el reactor por lo menos debería mover ahí le vamos a preguntar a Tomás que es el experto en construcción claro él toma en cuenta a la hora de construir un edificio donde está la falla de San Ramón en la comuna de Las Condes ah sí bueno mira no sé no sé si tú vas a mostrar antes algunas imágenes más Freddy o no tengo más claro no sé si quieres mostrarla pero en realidad un aporte en esta misma dirección es el hecho es el hecho que Onemi formó una mesa de estudio de riesgo sísmico precisamente estimulado por este problema de la falla de Ramón yo estoy invitado ahí como representante del Instituto de Ingenieros y entiendo Freddy que tú mencionaste a un geólogo chileno me imagino que te refieres a Gabriel Easton o no sí claro claro bueno él es uno de los miembros de esta mesa y hay consenso en establecer que en estos 50 kilómetros de largo desde el río Mapocho al Maipo hay una franja de 300 metros de ancho donde están localizadas las propiedades que pudieran verse más afectadas frente a un sismo un terremoto producto de esta falla geológica y el problema es ver desde el punto de vista de la Onemi que se preocupa de la seguridad es ver cómo se actúa después del terremoto pero para antes del terremoto cómo se modifica la normativa a objeto de prohibir nuevas construcciones en esa franja y yo tengo una idea peregrina pero la voy a decir aquí porque estamos entre amigos nomás yo creo que cuando el el país decide hacer una carretera que pasa por ciertos predios que tienen propietarios privados lo despropia les paga cifras razonables o sea el tipo no se va a ver disminuido en tal sentido al igual que si hay algún riesgo por un incendio o por un derrumbe evacúan los lugares entonces yo creo que si este problema se sigue magnificando por lo menos desde el punto de vista de la información tendría que llegar el momento en que el estado de Chile enajene estos esta franja para crear una reposición del bien perdido sin costo para el propietario a través de una indemnización pero son ideas peregrinas no sé hasta dónde van a prosperar porque hoy día se piensa que la gente que vive en esa zona es muy acomodada y no necesariamente es así hay conjuntos habitacionales no voy a decir humildes pero bastante menos caros de lo que la gente cree pensar algo de esa naturaleza puede haber no sé si tú tienes algún concepto Freddy respecto a qué debe saber el comprador de una propiedad o el que quiera construir una nueva bueno sí no sé si en Chile existe en California existe y si alguien es dueño de una propiedad y sabe que una falla pasa por ahí si la vende tiene que avisarle al comprador si no entra en pecado hay un amigo común nuestro que era compañero curso tuyo que compró una casa en California y me llamó para que le contara si iban a haber fallas donde él la quería comprar el Mario y bueno yo no me la sé de memoria así que llamé a mis colegas de allá y le ayudaron un montón pero pero eso es lo que se usa allá aquí yo creo que lo que dices tú es lo lógico o sea ya lo que está construido con un con un riesgo de 8000 años no sé si al final se paga o sea eliminar las casas que están justo ahí lo que yo encuentro importante es estudiarlo más porque se estudió en detalle un solo punto yo estaba viendo le pregunté a alguien por ejemplo hay varias calles que cortan esto me dijeron que General Blanche por ejemplo tiene no sé si se acuerdan los que han subido por General Blanche para arriba de repente hay hay unos escarpes unas subidas bruscas entonces esas quizás podían estar en la traza de la falla habría que verlo se podrían hacer más zanja y también cuando se estudió esta zona se hicieron unas medidas eléctricas que muestran cuánto cambia un lado del otro de la falla y los resultados son interesantes entonces se podría seguir repitiendo estos estudios hacia el norte y hacia el sur de ese punto y y decidir si la falla realmente se repite esto que se vio se repite en otras partes es muy importante ver la continuidad o sea un punto de una línea de 50 kilómetros es muy poco habría que tener más puntos y eso es lo que yo creo que habría que hacer ahora la figura que estaría aprovechando que la pusieron perdón que siga hablando muestra la aceleración PIC que una de las cosas que usan los ingenieros Tomás lo usa todo el tiempo que es lo que se necesita para diseñar los edificios y uno puede calcularlos teóricamente en base a un sismo el sismo que les mostramos que ese que tenía 50 kilómetros de largo por 20 de ancho y bajando con 34 grados hacia el este ¿qué aceleraciones producirían en todo el Valle de Santiago? en esa figura la parte encerrada por las líneas negras corresponde a la ciudad de Santiago como ven la falla está en el borde de la ciudad o sea hay muchas partes que no tienen nada que ver con la ciudad no la toca pero muestra qué aceleraciones máximas se obtienen y bueno se obtienen aceleraciones del tipo pegada pegada la falla lo que llama punto 8G que es muy grande o sea 80% de la gravedad de la tierra que en realidad es enorme pero ya rápidamente alejándose bajan las aceleraciones y la podríamos comparar por ejemplo con las aceleraciones que se vieron para el terremoto de Maule de 1910 el último grande que hubo si lo puedes mostrar la próxima figura David 2010 te querés referir 2010 ¿qué dije yo? 2009 2010 te equivocaste en un terremoto en un siglo nomás ahí se ven aceleraciones y bueno esas ven ahí hay 27% 24% 29% de G 56% de G o sea son aceleraciones parecidas en el núcleo de la ciudad parecidas a las que se generaron con el terremoto el gran terremoto del 2010 por supuesto pegado a la falla van a ser mucho más grandes eso sí es que se produce estos terremotos si cruzan la ciudad por supuesto que es un desastre en Nueva Zelandia hace unos años en una ciudad que se llama Christchurch se produjo un sismo no muy grande magnitud 5 y medio pero produjo daño gigantesco porque claro pasa por el centro de la ciudad y nadie sabía que existía una falla tapada y produjo enormes daños y fallecimiento y destrucción sin embargo un par de kilómetros alejados de la falla no pasó nada entonces esto va a ser parecido o sea las casas que estén en la falla si es que se llega a mover la falla si es que se genera este terremoto van a sufrir pero ya un poco alejado de la misma va a haber una zona en que no se va a generar nada exacto entonces en la labor de ustedes ahora definir qué qué ancho es el peligro y hasta aquí y no permitir nuevas construcciones si es que se confirma que la falla es activa ya hay que poner más instrumentos pero hay harto instrumentos hay que poner un poco más instrumentos monitoreando la falla a ver si empiezan a haber temblorcitos dentro de la misma exacto tú descubriste una falla de la cual nos ha hablado la de Santa Rosa ah sí sí claro es que con todos estos trabajos que hemos estado haciendo estudiando la sismicidad de la zona central de Chile de repente me di cuenta mirando mirando los temblorcitos que habían que eran muy chicos muy pequeños que en en la calle Santa Rosa ahí está este es la planta y al medio se ven un montón de sismitos y de aéreo salen unas pelotitas que se ven en todas partes que son los que los sismólogos las usan para determinar qué mecanismo es el de la falla y ese tipo de pelotas que para un lado blanco otro colorado a veces blanco y negro implican que es una falla vertical y una falla vertical claramente son sismos muy superficiales que están bajo la bajo el valle central así que por supuesto que no aflora porque los terremotos se producen temblorcitos en realidad se producen donde hay roca la roca se puede romper el suelo no no se quiebra se mueve se deforma pero no se quiebra y entonces en vez de ponerle falla a Eisenberg le pusimos falla a Santa Rosa le puse porque va justo por la calle Santa Rosa pero termina ahí nomás o sea no sigue para Maquib ni ni más allá o sea es Santa Rosa a la altura de de donde está la estación de la Universidad de Chile de agronomía en la Universidad de Chile Alfredo perdón y con el con la disculpa y el permiso de Tomás como gran ignorante que me declaro ser en todo el tema sismológico y geológico quiero consultarte la razón por la cual le llamamos falla porque no sé y no creo que la mayoría de la gente entienda que es una falla ah bueno una falla en realidad es una también la llaman dislocación es el suelo que se quiebra en un lugar o las rocas que se quiebran en un lugar pero es la unión entre dos placas tectónicas o no necesariamente no 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 las placas tectónicas se unen y generan zonas de debilidad estas placas piensa usted que la placa por ejemplo de Nazca o estas placas que vienen del pacífico se generan en el centro del pacífico ya y se mueven se mueven sin provocar temblores o sea y cuando chocan con la otra placa que viene del Atlántico que está en el centro del Atlántico ahí donde se generan los temblores y una placa baja queda por debajo de la otra y donde las placas chocan se producen las fallas ya algunas fallas ahora todas las grandes fallas que hay en Chile son todas en el choque de las dos placas y no afloran en tierra sino que afloran bajo el océano y es ahí donde una segunda y la otra sube y por eso que se producen maremotos ahora lo importante si quieres volver a la figura uno o puedes volverla o no tú me dices la primera más atrás un poco más atrás más atrás anterior esta es la una claro si ustedes miran la figura de abajo esa línea esa línea representa el borde superior de la placa que se está hundiendo ¿ya? y ahí donde tú vas es la placa de Nazca que se está hundiendo y en el otro y en el otro lado está la placa sudamericana que la está chocando con esa ahora la sudamericana sobre la de Nazca o al revés la sudamericana sobre la de Nazca ya una se hunde bajo la otra ahora las placas tienen un espesor entre 100 y 200 kilómetros de espesor y es el borde entre ambas donde se producen generalmente los sismos fundamentales que hay en Chile los grandes terremotos no solamente en Chile en Japón en Alaska en todas partes son en el choque entre dos placas y todo lo que se produce en Chile caen en el mar y uno no ve la falla no ve esta falla gigantesca que está entre uno y otro también más abajo en la misma placa se producen otro tipo de sismos por el hecho que la placa se está empujando hacia abajo y después está tirando de abajo hacia arriba y hay terremotos que son distintos son terremotos verticales han habido de eso en Chile también muy importante por ejemplo el de Chillán del año 1939 ese no no fue en el océano ni nada sino fue más bien dentro de la placa como a 100 kilómetros profundidad ¿y ahí es donde se producen fallas como la de San Ramón? no la falla de San Ramón es un tercer tipo que son fallas dentro de la placa pero son menores claro pero son fallas pero no son en Chile no tenemos ejemplos de fallas grandes la más grande como les digo de ese tipo es la las melosas que fue un sismo importante pero tampoco causó mayor daño en Santiago gracias gracias aclaro mucho claro o sea en realidad es importante bueno y yo no entraba a estudiar qué tipo de fallas hay pero hay otras fallas que son las fallas como la de California que es la de San Andrés o la de Turquía que es la de Anatolia que son fallas que las 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 dos zonas de las fallas se mueven en distinta dirección pero la falla vertical y se mueven en forma horizontal ¿ya? entonces si esas tuvieran en el mar no no generan maremoto ¿ya? entonces para que haya un maremoto tiene que que la falla aflorar en el mar también había un concepto equivocado antes que la gente de la del servicio hidrográfico de la armada decía bueno si la falla en el continente si el terremoto en el continente no va a haber maremoto no porque la falla como ustedes vieron una figura es un plano grande que puede empezar el epicentro del terremoto donde empieza el terremoto pero después se mueve a toda la falla y puede que cuando se mueva termine en el océano y ahí va a haber un maremoto ¿ya? así que ese era un concepto equivocado que que justamente fue el origen de de todo la descoordinación que hubo el año 2010 ¿ya? pero esos son el tipo de falla y esta falla es distinta a la que se ve acá porque en este caso baja y bueno aquí también esta también es una falla de bajo ángulo igual que la falla de de San Ramón o de Ramón yo digo que nosotros nosotros los sismólogos decimos que por ejemplo el lo de Santa Rosa es una falla porque nosotros vemos evidencia sismológica pero no hay ninguna evidencia de de tipo geológica se podría tratar de estudiar se podría eh hacer otro tipo de estudios para ver si en realidad existe algo debajo del suelo a diez kilómetros de profundidad si la roca se desplaza algo así pero no nunca se ha hecho oye eh estoy con sonido sí eh Freddy ha hablado del riesgo profusamente y ahora podemos volver a la parte inicial de de esta conversación cuando hablábamos de riesgo y vulnerabilidad que en conjunto constituyen lo que llamamos peligro eh las lecciones que se pueden observar en Chile a través de los tiempos de derivan de un alto compromiso de la población con el problema sícnico las estructuras que han tenido mejor comportamiento durante el todo ese siglo pasado son aquellas que se hicieron posterior al terremoto de Chillán el terremoto de Chillán causó como veinte mil víctimas los números no son muy precisos algunos hablan de cinco mil y otros de treinta mil pero la ciudad de Chillán se vino abajo entera absolutamente entera a raíz de lo cual con los conocimientos de la época que eran un infinitesimal con respecto a los que son hoy día los conocimientos de la disciplina propusieron medidas eh que trataran de evitar esta enorme vulnerabilidad que presentó Chillán y es así como los edificios eh construidos en la década del cuarenta cuando se encontraron frente al terremoto del mil novecientos sesenta experimentaron mínimos daños mínimos daños casi imperceptibles es decir el el terremoto provocó una toma de conciencia de la población que se manifestó diez a veinte años consecutivos después de él cuando vino el terremoto de mil novecientos ochenta y cinco que encontró un país con edificios ya de más de veinte pisos muchos de ellos estaba toda la remodelación San Borja que fue el primer conjunto habitacional de más de veinte pisos en Santiago ocasionalmente por ahí otros como que se yo las torretas a mar etcétera y las misiones que vinieron el eh a fines del ochenta y cinco al país a investigar los daños de este terremoto escribieron en la revista técnica más importante eh de la disciplina que es la del Earthquake Research Institute el Earthquake Spectra se llama la publicación una frase en que el editor de este artículo señala que los miembros de la comisión que vinieron a estudiar el sismo lo único que quisieran es que en sus países frente a un sismo de esas características el número de víctimas y de daños materiales fuera tan bajo como el de Chile el temor desde mi perspectiva como ingeniero y tengo que lidiar con ese problema en forma bastante frecuente es evitar que se eliminen estas preocupaciones o estas precauciones existe una tremenda tentación por llegar con el proyecto más económico posible y a veces con un poco de riesgo mayor que el razonable en relación a la vulnerabilidad tuvimos en el sismo de 2010 al que hizo mencionar Alfredo un comportamiento bastante bueno en términos estadísticos pero nos encontramos con una serie de edificios que tuvieron daños que los hicieron prácticamente irrecuperables no tuvieron colapso hubo un colapso en el edificio de Alto Río en Concepción pero por razones totalmente ajenas a la vulnerabilidad habitual que pueden existir en las construcciones pero hubo edificios con muchísimos daños que los transformaron en dignos de demolición muchos de ellos no se demolieron se repararon como se pudo pero hubo por así decir una liviandad en los criterios contribuye mucho en ello las herramientas tecnológicas que permiten hacer estudios muy sofisticados que no se usan en la dirección de la seguridad sino del costo muchas veces me ha tocado lidiar con propuestas en las cuales se adjudica el proyecto por el honorario del profesional y no por la seguridad que involucra de modo que esta toma de conciencia frente al problema de San Ramón cuando no exista tanto riesgo como tanto peligro como se ha insinuado es muy importante mantenerlo siempre vigente es un poco como ponerse el cinturón de seguridad cuando subo uno al auto uno no puede decir he manejado 30 años y nunca me ha pasado nada no necesito el cinturón de seguridad si lo necesita porque el cinturón está ahí para que actúe cuando es necesario entonces yo creo que lo que nos ha dicho Alfredo hoy día en relación a esta falla hay que medirlo y meditarlo e incentivar que por sobre todas las cosas está la seguridad lo que disminuye la vulnerabilidad y entender que esto es aplicable exactamente a muchas otras cosas sin ir más lejos los problemas por ejemplo de salud del ser humano muchas veces obedecen a una inadecuada disciplina de control a un a una medición errónea del riesgo aumentando con ello el peligro así que el ser humano se hace más vulnerable porque decide ser más vulnerable tal vez a veces en forma inconsciente yo digo que en las obras materiales que nos acompañan mientras vivimos y que después da lo mismo lo que pasa con ellas hay que prestar atención a todos los elementos que pueden traducirse no solo en la pérdida del bien sino en la pérdida de la vida Alfredo yo te agradezco mucho tu presentación yo creo que ha sido extraordinariamente didáctica muy bien ponderada en relación al rigor científico y al rigor de divulgación para un público heterogéneo cuyo promedio es culto eso es lo importante y te cedo la palabra para que te puedas despedir y decir unas palabras al cierre previo al cierre oficial que va a ser David bueno tú ya lo has dicho en realidad tienes razón aquí nosotros hemos notado que la gente se lo olvida después de un terremoto lo que pasó las réplicas de los terremotos bajan como uno partido por T en que T es el tiempo o sea a medida que transcurre el tiempo rápidamente la gente se olvida pero pero en las zonas sísmicas no esta solamente pero todo el país que es muy activo no hay que olvidarse que las cosas se repiten o sea no cae la menor duda que la sísmicidad en distintas zonas de Chile cambian entre digamos 60 y 130 años se repiten ya entonces cada 100 años va a haber un sismo importante y tenemos la zona central de Chile en verdad en que fue el terremoto de de 1906 que el de Valparaíso fue en 1985 y hubo uno en 1830 1750 y así para atrás cada 85 años más o menos ha habido un terremoto de importancia en la zona y no hay ninguna razón para creer que no va a seguir cumpliéndose la tierra tiene una historia de de billones de años o sea que esto es algo que que ha sido estos sismos son evidentes estos sismos grandes ¿no? si si uno va a la serena ve que la serena tiene distintas terrazas que están cada vez más altas y esas son producto de levantamientos producto de los terremotos si uno va a Valdivia ve que hay una enorme zona inundada que también es producto de de suelo que bajó en ciertas partes y subió en otras y y se se inundó entonces y no no hay que olvidarse lo que dice Tomás es muy verdadero o sea hay que hay que estar alerta hay que estar preparado y podemos estar preparados si las cosas se hacen bien nada va a pasar pero hay que estar alerta bueno creo que eso es todo hay que yo yo propongo que con respecto a a la falla de Ramón como decíamos se siga estudiando o sea lo la evidencia que hay hasta ahora son más o menos y no es muy caro o sea hacer alguna zanja más poner más instrumentos por varios años y son baratos son fáciles de hacer hoy en día mucho más fáciles que cuando yo era ayudante en en el departamento de geofísica hace cincuenta años o sea ahora todo es más fácil es mejor técnicamente los datos son de mejor calidad el el servicio sismológico que hay en Chile es es de lujo en realidad y eso se hizo gracias a que el gobierno se dio cuenta que había gente capaz que podía tener un servicio ustedes se olvidan pero antes había un terremoto y partíamos todos los simbólogos corriendo al al departamento a dar el epicentro y trabajábamos como loco hoy en día esas cosas se hacen casi automáticamente y se hacen bien y se hacen con mucha calidad y la gente todo el mundo lo aprecia así que sigámonos cuidando nomás gracias Alfredo Tomás me permito humildemente compartir una pequeña reflexión de lo que escuché de ustedes dos porque los escucho Tomás y Alfredo nuevamente y pareciera pareciera ser que no es tan difícil y que está en nuestras manos muchas veces prevenir catástrofes o problemas que sabemos que podemos tener desde el punto de vista científico pero también pareciera ser y esto lo digo a pocos días de las elecciones presidenciales que vamos a tener en el país y del congreso pareciera ser que las urgencias y lo efímero de nuestras vidas siempre se antepone a las necesidades a largo plazo que vamos a tener y bien lo decía Tomás que a veces el ser humano toma en sus manos opciones o elecciones que no son las más adecuadas para su conveniencia y me permito reflexionar y hacer una analogía con las elecciones que tenemos pronto el día domingo para entender que quizás estamos a las puertas de un cambio revolucionario social que no sabemos cuáles serán sus repercusiones a largo plazo pero que tenemos que tratar de mirar más allá de lo que nos permite nuestra nariz y nuestro ombligo y pensar en las generaciones futuras así que yo les agradezco porque a propósito de la falla de San Ramón no solamente hablamos de geología no solamente hablamos de los sismos y de las construcciones sino que al final esto pareciera ser un patrón en nuestro comportamiento social en la humanidad así que con mucho humildad me permito hacer esa reflexión les agradezco Tomás y Alfredo probablemente tendremos mucho más para hablar de este y otros temas son realmente personas que inspiran a uno a querer aprender y conocer más así que gracias por haber estado con nosotros inspirar a todo nuestro público del Estado Israelita y nuestros amigos que nos siguen también en la página de Facebook en este nuevo segmento de expresiones libres de la mano de nuestro amigo Tomás Gendelman y con el invitado de lujo Alfredo Eisenberg los invito a despedirse de nuestros amigos dejo para el final a Alfredo ha sido un agrado enorme haber estado con ustedes hoy día tus reflexiones finales son muy propias de tu personalidad y de tu cultura te las agradezco porque sintetizan exactamente de lo que hablamos y me despido con el mayor agrado hasta el próximo hasta la próxima charla o el próximo invitado a lo que llegue primero Alfredo yo bueno voy a cerrar en realidad esto me gustó mucho porque el estadio realista para muchos de nosotros es bonito nosotros partimos cuando se construyó el estadio y lo frecuentábamos mucho y ahora últimamente hemos vuelto a encontrarnos con Tomás en el estadio y es un agrado y una melancolía volver a ver el lugar donde tantas veces fuimos a bañarnos o a tomar solcito o a ver a los amigos jugar pichanga y hacer correr en fin era nuestra casa del deporte por muchos años gracias Tomás por la invitación ha sido un agrado muy bien chau amigos chau 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 chau